¡El Chocolatito Santana! 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 Aplausos. 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 Segundo fue. Tercer asalto. ¡Gracias! 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 Segundo azalto. Cuarto azalto. 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Segundo asfalto. Quinto asfalto. ¡Gracias! 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 Segundos fuera ¡Gracias! 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 Sexto y último asalto ...que es el Fame J geliyor! Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Ha tiempado! ¡kers! ¡Gracias! 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 Vencedor a los puntos. por decisión unánime Diego de Chacolajito Santana y lo he hecho a todos muchas gracias a todos muchas gracias por ello el 1-0-2-3-4